MÚSICA 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 Las mareas son una variación periódica en el nivel del mar, directamente relacionada con la atracción gravitatoria entre la Tierra y la Luna. El ciclo completo de mareas, que va de marea alta o pleamar a marea baja o bajamar, tiene lugar dos veces por día cada 12 horas. Es decir que la marea sube dos veces por día, mientras que la Luna, debido al giro de la Tierra sobre su propio eje, da solo una vuelta completa por día alrededor de nuestro planeta. ¿Cómo se da entonces la relación exacta entre estos dos fenómenos? La fuerza de gravedad o atracción gravitatoria es la fuerza que empuja a las cosas hacia el centro de la Tierra. Esa fuerza que va desde arriba hacia abajo es la misma para dos objetos idénticos que caen desde la misma altura, pero es distinta para esos mismos dos objetos idénticos si caen desde distintas alturas. Cuanto mayor es la altura desde la que es arrojado un objeto, la atracción gravitatoria que lo afecta es menor. Tres objetos idénticos son arrojados ahora horizontalmente, con la misma velocidad, pero desde distintas alturas. Cada uno de ellos caerá de distinta manera. Describirá una parábola distinta, ya que la atracción gravitatoria es menor a medida que aumenta la altura. Este mismo principio puede aplicarse a un cuerpo deformable, por ejemplo, a una esfera de agua. Al caer, la esfera de agua no mantendrá su forma esférica, sino que se deformará de manera elipsoidal. Esto es así porque cada punto dentro de la esfera está a distinta altura. Es decir que la fuerza de gravedad es distinta para cada uno de ellos. Para entenderlo, es interesante superponer ambos experimentos, imaginar las pelotas de goma dentro de la esfera de agua. La fuerza gravitatoria que afecta a un cuerpo es menor a medida que aumenta la altura. Un cuerpo deformable es afectado por la gravedad de manera elipsoidal, estirándose de un extremo y del opuesto. Se dice normalmente que la Luna gira alrededor de la Tierra. Y aunque esto no deja de ser cierto, lo correcto sería decir que la Luna y la Tierra giran alrededor de un punto común, que sería el centro de gravedad del conjunto. En lo que tiene que ver específicamente con las mareas, es importante entender que el efecto gravitatorio de la Luna tiende a deformar la Tierra. De manera prácticamente imperceptible en la parte sólida, pero de manera más evidente sobre el agua. Esa fina y liviana capa esférica de agua que cubre gran parte de la superficie terrestre, que llamamos océanos, se deforma por el efecto gravitatorio de la Luna, del mismo modo en que lo hace cualquier cuerpo deformable, como la esfera de agua ya descripta. A lo largo de un día completo, los puntos de esta esfera de agua que cubre la Tierra presentan lugares de mayor o menor deformación, según la posición en que se encuentre la Luna. Una vez más, esto pasa porque un volumen de agua bajo el efecto de la tracción gravitatoria se deforma de manera elipsoidal. Se estira. Esa deformación elipsoidal genera dos puntos de marea alta sobre el eje imaginario que une la Luna con la Tierra y dos puntos de marea baja sobre el eje transversal. Es por esta razón que, aunque la Luna sea una sola y la Tierra dé una sola vuelta por día alrededor de su propio eje, hay dos mareas altas por día y no solo una. Y la fuerza gravitatoria del Sol, si bien es bastante menor, también es apreciable sobre la Tierra y, por lo tanto, se ve reflejada en las mareas. En Luna Nueva y en Luna Llena, cuando el Sol, la Luna y la Tierra están alineados, los efectos gravitatorios se suman y las mareas son más altas. En cuarto creciente y en cuarto menguante, en cambio, al estar perpendiculares entre sí los ejes del Sol y de la Luna respecto de la Tierra, sus efectos gravitatorios tienden a cancelarse y las mareas son más bajas. Las mareas son un fenómeno físico que se produce incansablemente dos veces al día, pero es importante entender que no son solo un fenómeno de fuerzas gravitatorias atrayendo una masa de agua, sino que también son parte fundamental en los ciclos vitales de muchos animales marinos y hasta pueden ser utilizadas para producir energía de manera no contaminante. Todo un desafío para nuestra capacidad de comprender y aprovechar los recursos naturales. ¿Por qué hay dos mareas por día? A. Porque la Luna atrae el agua de la Tierra B. Por un efecto combinado de la atracción y la rotación de la Luna alrededor de la Tierra C. Porque de noche el Sol empuja el agua hacia abajo y de día hacia arriba Para saber la respuesta, ingresá en www.ciencian.educ.ar A. Because of the Company B. Por un efecto combinado de la Tierra